Palmitas, eso Flor obrera soy, silvestre de espuma Cuando el tren se va, miro en las vías la luna Pensando tal vez, mi pueblo encuentre fortuna Eso Vivo fe sin cho, cuando repartieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me niego Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Bueno, soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra en saliva Camino hacia el sol, para curar las heridas Segurita, eso Adentro Una herida soy, buscando el salario Maestros de pie, cuidando pichones blancos Que madurarán, iluminando tu pago Eso Soy el que quedó, en medio de los ranchos Huacho del fiao, amategui cementado Hambre y rebelión, fueron creciendo en mis manos La última No quiero el demás Quiero lo que es mío Almasotampio, quiero inventar el destino Levántate cagón, que aquí canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra en saliva Camino hacia el sol, para curar las heridas